Esta computadora prácticamente ya la íbamos a tirar, pero con Google Flex la traje de vuelta a la vida y si se quedan conmigo les voy a enseñar cómo hacer esto para que puedan tener su computadora viejita y la puedan utilizar para muchas cosas. Ok, mis geeks, entonces esto es el sistema operativo de Google Flex. Este es un sistema operativo tipo nube que nos dice esto que prácticamente todo lo que tú puedas hacer en Chrome y ciertas aplicaciones de Google como Google Docs, Google Meet, muchas cosas de ese tipo y cada vez se están poniendo más aplicaciones, las puedes utilizar con este sistema operativo. Este sistema operativo fue creado para traer computadoras viejitas y traerlas a la vida y poder darles un nuevo uso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un USB para poder activar este sistema operativo en tu computadora viejita. Vamos a hacer eso. ¿Qué mis geeks? Entonces, para crear el USB que necesitamos para poder instalarlo en la computadora que nosotros querramos se tienen que meter aquí, ponen Chrome OS Flex y aquí donde dice consigue Chrome OS Flex para PC Max y aquí empiezan. Se meten a probar Chrome OS Flex, ponen aquí toda su información y después de que pongan toda su información, les va a salir esto. Y aquí en ver la guía de instalación, vamos a empezar, ¿no? Entonces, vamos, después de que lean todo esto, de qué necesitas, de lo que, de la arquitectura y se den cuenta que esto es compatible con la computadora que ustedes quieren, vamos a crear un USB de instalación. Entonces, cuando se van a Chrome Web Store, les va a abrir esto, que es utilidad de recuperación de Chromebook. Esto lo suman a su Chromebook y después, aquí arribita, van a estar sus extensiones y aquí está, utilidad de recuperación de Chromebook. Y con esto vamos a poder crear el USB. Entonces, aquí cuando les dice seleccionar un modelo de la lista, ustedes pueden poner su modelo, pero si su modelo no es de los que ya está verificado y todo eso, se van aquí a Google Chrome o S-Flex, ¿ok? Y le ponen Chrome o S-Flex. Esto es el software. Ya es tu decisión ponerlo en tu computadora. Funciona, esté dentro de las que ya verificaron ellos que funciona bien. Si ustedes, aquí donde dice ingrese modelo directamente, pueden poner el modelo de su computadora y si les aparece, les va a dar a ustedes cuando necesitan. Pero si ustedes no tienen o no están dentro de las listas que ellos ya verificaron, hagan esto, ¿ok? Meter a continuar. Vamos a meter aquí. Esa es este. Recuerden, su USB se va a borrar completamente, así que no tengan nada en él. Tengan un USB completamente nuevo que sea mayor a 8 GB. 8 GB para arriba. Entonces, se borrarán los datos. Y ya ponemos creador. Y ya aquí va a tardar. Esto, te dicen ahí que a veces puede cambiar aquí del 5% y todo eso. Eso ya no se preocupen. Pero sí chequen bien que su USB no tenga nada, porque lo borra completamente. Ahora, ya que termine de hacer su imagen de recuperación, esto es algo importante que tienen que tomar en cuenta. Aquí después, todavía tengan en otra computadora o en su celular, tengan esta lista de pasos porque les va a ayudar mucho. Entonces, esto de teclas de arranque es importante. Dependiendo de su computadora, ya sea, si tienen una de él, van a tener que cuando ustedes inician la computadora, tienen que presionar F12, con HP F9, con la Apple tienen que poner Option, Command, y así diferentes cosas dependiendo de su tipo de computadora para que les dé el arranque. Y con eso ustedes le pongan que inicie a través del USB. ¿Ok? Eso ahorita lo vamos a hacer, pero ahí está importante. Si les da falta de buscarlo, ahí se los dejo de grandito para que vean, dependiendo de su computadora. Y ya seguimos aquí creando el USB. Entonces, si van a hacer esto, sí lo tienen que hacer en Google Chrome, porque esta extensión solo funciona con el Chrome, con el navegador Chrome. ¿Ok? Pero eso, pues, lo pueden utilizar en cualquier computadora, hasta está en su celular. No sé si en su celular se puede hacer esto. Yo lo estoy haciendo en Mac. Y la computadora que quiero salvar es un HP. Así que, para que vean que esto se puede en todos lados. Aquí tenemos la computadora. Esta es la computadora que yo quiero ver si la puedo regresar a algo que funcione mejor. Es una computadora ya viejita. Fueron de estas HP que todo venía en el monitor. Y funcionaron bien por un rato, pero ahorita ya es inservible. Y cuando les digo inservible, no saben cuánto tarda en encenderse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner el USB que creamos. Lo voy a poner atrás. Aquí es donde tiene el puerto. Cuando lo encienda, tengo que presionar F9, porque esta es una HP. Con eso nos va a dar que el inicio del arranque nos permita hacer a través del USB. Entonces, vamos a encenderla. Y presiono. Cuando salga el letrerito de encendido, ahí presiono F9. Entonces, ahí ya está iniciando. No de la manera normal, está iniciando con el BIOS. ¿Ok? ¿Ya vieron ahí? Entonces, yo le voy a pedir que inicie con el SanDisk, que es el que a mí me está dando. Es el nombre del USB. ¿Ok? Entonces, ahí le voy a pedir que inicie con el SanDisk. Esta computadora yo ya la borré toda. Ya todo lo que tenía que respaldar, ya lo respaldé. Entonces, ya no, ya, o sea, ya ni la usábamos. Estábamos a punto de tirarlo. Bueno, regalarla, porque la verdad es que no tiramos computadoras. Y miren, ya ahí ya empezó con el Chrome OS Flex. Ok, entonces ahí ya ven, sí tardo su tiempecito. Vamos a ver si ya sirve el mouse. Ahí está el mouse. Ah, es por si tú tienes un problema de que, de, de, a lo mejor no se usa el deero o algo así. Este, no, lo voy a decir que no. Vamos a ver, vamos a ver si le podemos cambiar el idioma. Ah, español. Que lo puedo hacer perfectamente en inglés, pero para que todos aquí. Y el teclado tiene ñ. No, este teclado no tiene ñ, así que lo dejamos americano. Ok, y le podemos empezar. Entonces, lo que nosotros queremos, mira, aquí hay uno que dice probar primero. Entonces, tú lo puedes probar a través del USB y ver si te gusta. Yo, como la verdad es que la computadora la prefiero ya lanzarla y hacerla bien, le voy a poner Instalar Chrome OS Flex. Instalar Chrome. Sí, exacto. Sí. Ok, ahí va. Entonces, ahorita ya la dejamos y seguimos los pasos que nos diga y listo. Listo. Entonces, ya terminó de instalar. Ok, entonces ya me está pidiendo que me conecte a la red de la casa. Este es un Chrome. El Chrome Flex es un sistema operativo que utiliza mucho la nube. Entonces, fuerzas tienen que tener internet para el principio de todo esto. Entonces, aquí te está dando dos opciones. Una es para un niño porque puedes poner muchas restricciones o si la vas a utilizar tú. En esta ocasión soy yo. Ah, y tiene Hey Google. Entonces, el auto tiene para personalizar el tema. El auto hace que ciertas horas del día sea un tema light y después más oscuro. O sea, con más brillo y con menos brillo. Listo. Entonces, aquí yo ya puedo meterme yo. Y este es mi usuario que yo tengo, que lo tienes en cualquier Chromebook. Este. Entonces, ya ahorita ya con mis claves y mis cosas que utilizo yo para Chromebook, ya las tengo aquí. También con YouTube. Este es mi canal personal donde puedo ver ser geek. La verdad está actuando bastante rápido porque yo les digo que esta computadora, este, esta computadora a mí ya no me funcionaba. O sea, yo ya no podía hacer nada. O sea, simplemente abrirla tardaba muchísimo. No me abría ya los mails. Apenas me corría las aplicaciones. O sea, era bien difícil. Este fue un video que acabamos de tener de cómo tener cerveza de barril en casa. Entonces, ya la podemos poner aquí en fullscreen. Y listo. Ya está funcionando. Esta computadora que yo les juro, yo ya la iba a tirar porque ya no podía hacer nada con ella. O sea, era muy pesado trabajar con ella. Y ya ahorita ya. Ya se pueden hacer muchas más cosas. Y este. Tiene Google Meet, Files, Calendar. Aquí tienes muchas más opciones. Entonces, si tú eres una persona que ha tenido una Chromebook o algo así, van a estar muy acostumbrados a este tipo de software porque es muy, según yo, es idéntico. Este, yo no he tenido una Chromebook, así que nada más que le estoy diciendo lo que yo creo. Y es, y también si ustedes han utilizado apps de todo esto, yo utilizo mucho lo que son Google Docs. Yo lo utilizo mucho porque Google Docs te permite compartir este, con usuarios de todos lados y de Android, de lo que quieras, para poder tener aquí tus aplicaciones y poner, tener slides y todo eso. Yo lo utilizo mucho para organizar mis videos, organizar las cosas que yo hago. Entonces, sí me funciona muy bien esto. Y pues aquí la idea es ya ponerse a explorar qué apps, qué cosas podemos bajar. Y pues con esto ya revives tú una computadora que pues la verdad ya le ibas a tirar. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? Este, ustedes seguro, todos nosotros tenemos computadoras. Y estoy hablando de Macs, laptops, este, de cualquier, casi cualquier marca. Ahí hay unas ciertas restricciones, no restricciones, les dicen ciertas cosas que hacen que el sistema operativo funcione mejor. Y si cumples con eso, te va a funcionar padre. Si no, puede que no te funcione al 100% como tú quieres. O sea, hay que explorarlo un poquito más, ver qué más se puede hacer con esto. Pero, ¿qué les parece? Con esto pueden ustedes revivir una de sus computadoras. Yo sé que mucha gente la han utilizado y mucha gente las utiliza en oficinas para tener todo listo. Y para que la gente pueda accesar a toda esta información, como les digo, de Google Docs y todo eso. Si tú administras una empresa o algo con Google Docs, les va a ayudar mucho. Porque esto ya viene súper integrado al sistema operativo. Entonces, esa es una de las muchas cosas que pueden hacer con este sistema operativo. La idea es, además de traer computadoras que ya no funcionarían, es todo lo que ustedes pueden hacer en Chrome, lo van a poder hacer aquí. Y esas computadoras que ya las tenían botadas, a lo mejor las pueden poner para seguridad, para checar mails, para que todos en la casa tengan una forma de accesar. Aquí puedes tú también poner el calendario de Google, tu Google Calendar. Pueden crear una cuenta familiar y pueden manejarla con esta computadora que ustedes ya iban a tirar. Y ahorita ya pueden utilizarla para checar mails, hacer todo lo que ustedes puedan hacer dentro de lo que es en línea, nube, ese tipo de cosas. Lo van a poder hacer con este sistema operativo. Entonces, ¿qué les parece mis geeks? ¿Qué les parece esta computadora? Entonces, no se les olvide darle like, compartir, suscribirse y no se les olvide seguir siendo geek.